Perspectiva distorsionada. Le voy a pedir si me ayudan con esta imagen a continuación por favor. Yo no sé si usted alguna vez en una clase o de reunión de parejas cuando se tratan los puntos de mirada le pusieron a mirar estas imágenes. Le voy a hacer una pregunta por ejemplo aquí a Stewart. ¿Qué ves ahí Stewart? Diga duro. ¿Qué ve ahí en esa imagen? Ve dos personas y el rostro de un anciano. ¿Usted qué ve hermana en esa imagen? Sí usted. Ve un anciano. Un anciano ahí como todo peludo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos con la siguiente imagen. Siguiente imagen. A ver, a ver, a ver, a ver. Ross, ¿qué ve ahí en esa imagen? ¿Qué ve? Dos caballos. Una mujer. Muy bien. Una mujer. ¿Qué ve usted hermano? Dos caballos. Le hago una pregunta. ¿Ross tiene la razón sí o no? ¿Ella tiene la razón sí o no? Pero por favor ayuden. Ella dice que ve un rostro de una mujer. ¿Ross tiene la razón sí o no? Sí. Y él dice que ve dos caballos. ¿Él tiene la razón sí o no? Sí. Los dos tienen la razón. Los dos tienen la razón porque ahí hay un rostro y también hay dos caballos. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a mirar esta. A ver, dígame ahí Karen Upegi. ¿Qué ve usted ahí? Dos ancianitos. ¿Y usted qué ve ahí? Dos guitarristas. Uno. Ve uno. Un guitarrista. ¿Él tiene la razón sí o no? Y Karen. También tiene la razón. Los dos están teniendo una perspectiva. De la imagen. Pero los dos tienen la razón porque efectivamente. Están las dos posturas contenidas en la imagen. Esto pasa en las parejas. Cuando él o ella dicen. Es que yo no dije eso. Ha pasado eso. O qué es lo que quería decir él o ella. Es cuestión de perspectiva. Pero cuál es la verdad. O quién tiene la verdad. Es el reino de Dios y su palabra. Un tema de perspectivas. O un tema de verdad. El evangelio no es una cuestión de perspectivas. El evangelio es cuestión de verdades. No de qué pienso. O esta es mi idea acerca del reino. Porque el reino es verdad. Acá tengo un frasco lleno de dulces. O de. ¿Cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Dulce. Chocolates. Un frasco de chocolates. Vea. Hechos en el camino. Vea. Un frasco de chocolates. Y le hago una pregunta a Stewart. ¿Cuántos chocolates hay acá? ¿Cuántos? Muchos. De mi número. ¿Cuántos? 50. Casi. Se peló. ¿Cuántos chocolates hay aquí? ¿Cuántos? Más perdida que el papá del chavo. Tampoco. ¿Cuántos hay? 80. Porque todos en este momento estamos dando la perspectiva. De lo que creemos que hay. Pero no hay ni 80, ni 50, ni 25. Hay un número que es objetivo. Y ese número objetivo data con una realidad y no con una supuesta idea que alguien tenga de cuántos chocolates hay aquí. Me estoy haciendo entender. El evangelio no es de perspectivas. El evangelio se trata de una verdad objetiva. No es cuestión de opiniones subjetivas. Ahora voy a tomar este chocolatico y lo voy a abrir. Así que ahí no está en ese número de chocolates que me dijeron. Si yo cojo este chocolate que tengo acá. Ay, qué rico chocolate. ¿Quién quiere chocolate hasta ahora? Ay, con tinto, permiso. Con café. Café colombiano. Voy a hacer el ejemplo acerca de las perspectivas y la objetividad. Si yo tomo este chocolate y lo voy a abrir. Y se lo entrego en trozos a 10 personas o a 5. Y le voy a decir, ¿cómo te sabe este chocolate? Uno me va a decir muy amargo. Otro me va a decir, es muy dulce para mí porque tengo problemas de azúcar. Otro me va a decir, es como grasoso. No me gusta. Cada uno va a tener una perspectiva acerca del sabor del chocolate porque es acerca de las perspectivas sugestivas, las perspectivas no objetivas del sabor. Otro ejemplo, el café. Si usted prueba este café, seguramente no le va a gustar como a mí me gusta el café. Porque la perspectiva de mi gusto con el café es cero azúcar y fuerte. Eso para mí es un café. Entonces, si yo llego a su casa y usted me sirve un Nescafé y le echa azúcar, eso a mí no me sabe bien. Yo digo, ese café no me gusta. Pero si me hace el café con poquita cucharita de café, eso tampoco me sabe a nada. Yo maluco ese café. Porque es cuestión de perspectivas y de gustos. Me estoy haciendo entender en cuanto al sabor, a como a mí me gusta o como yo lo prefiero. Entonces, yo voy a tomar mi café. Permiso. Yo tengo una manera de digerir el café en sabor diferente a otras personas. Quiero hacer estos dos ejemplos para decirle que el Evangelio no se trata de opiniones subjetivas, sino que el Evangelio se trata de una verdad y esa verdad es un hecho objetivo. Yo no puedo decir es que para mí el Evangelio es, porque eso ya lo está poniendo en un nivel de subjetividad. El Evangelio es un hecho contundente. Una de las cosas que escuchamos de las familias cristianas en la sociedad presente es el temor profundo que sienten que sus hijos que han sido criados en familias cristianas y han pasado su niñez y la adolescencia en la iglesia lleguen un día a alejarse del Evangelio de la fe sin tener un cambio radical y genuino en su vida. Muchos padres tienen el temor de la última generación de cristianos y de que sus hijos se aparten de la fe verdadera. Y el temor se ha hecho realidad para muchos, porque han visto cómo sus hijos estaban en la congregación, venían a la iglesia pero han tomado otra ruta, han tomado otro camino. Así que cómo pudo haber pasado que una generación que iba a una iglesia, iba a grupos conexión, escuchaba Biblia, no se perdía nada. Hoy estamos viendo jóvenes que han sido más adoctrinados por la cultura de este mundo y de las creencias religiosas del sistema mundano que del pensamiento del reino. La pregunta entonces principal es ¿qué vamos a hacer con las generaciones que se están levantando? Es un gran desafío para aquellos que conocemos el Evangelio mostrar a Dios como es, mostrar la verdadera razón del Evangelio y no la perspectiva de un líder, la perspectiva de un pastor, sino la esencia bíblica de qué es la palabra de Dios. Otra pregunta que me surge aquí es ¿cómo están moldeando las nuevas generaciones su perspectiva, su mirada acerca de Dios y de su reino? Hoy escuchamos a los jóvenes decir en casa que les gusta ir a la iglesia pero que no concuerdan con la fe cristiana y con muchas cosas que la Biblia establece. Según una estadística y un trabajo de investigación del doctor John McDowell, él dice que el 63% de los jóvenes que van a la iglesia no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Que el 58% cree que todas las religiones enseñan verdades válidas en la sociedad. El 65% no creen que Satanás sea una entidad real ni que existen los demonios, pero ellos van a la iglesia, ellos comulgan y hasta tocan un instrumento. El 68% no cree que el Espíritu Santo es una entidad real y que se puede tener una relación profunda con Él. El 52% de las nuevas generaciones que van a las congregaciones no creen que Jesús resucitó de la muerte, pero ellos están ahí en los grupos y ellos van a las iglesias pero tienen una perspectiva incorrecta del reino de los cielos. Tenemos entonces un gran reto les decía con la nueva generación, cuando nuestra verdad o nuestra perspectiva de la verdad se distorsiona, entonces la forma en como conceptualizamos a Dios, nos conceptualizamos a nosotros mismos y a los demás comienza a verse afectada profundamente esa mirada. Tarde que temprano lo que creemos determina cómo pensamos y cómo actuamos. Por eso San Pablo hace siempre una insistencia, una llamada al pensamiento bíblico. Esta mañana hay gente aquí tan inteligente, esta mañana hay gente aquí que tiene unos sentidos tan conectados y hoy el Señor está llamando a la iglesia a comenzar a tener un pensamiento de acuerdo a la fe que nosotros profesamos y esos pensamientos deben ser constitucionalmente edificados en el fundamento de la palabra de Dios. Jesús porque el reino de los cielos se ha manifestado en la tierra a través del nombre de Jesucristo, de su obra, de su muerte y de su resurrección. Pero si ese pensamiento no nos permea y no está permeando los jóvenes que vienen a las congregaciones, estaremos levantando un evangelio light, estaremos levantando un evangelio de gente que va a una iglesia pero no tiene claridad por qué sirve a Jesús. Una investigación demuestra que cuando los jóvenes y las nuevas generaciones no tienen un sistema de fundamento bíblico de fe en sus vidas, esto va a afectar trascendentalmente sus vidas de manera negativa. Así que la estadística dice que cuando un joven no tiene clara la fe es 225% más propenso en enojarse con la vida porque no tiene claridad en su fe. El 216% es más propenso a resentirse. El 210% es más propenso a que les falte un propósito de vida. Y el 200% es más propenso a decepcionarse de la vida. Por eso hoy estamos escuchando que las tasas de suicidio se han incrementado y se han logrado efectuar. Pero son muchos los casos que no se reportan de jóvenes y de personas que intentan quitarse la vida y no lo han logrado culminar. El 48% de las nuevas generaciones que no tienen una fe clara son propensos a hacer trampa en un examen. El 48%. Ese no es usted ¿verdad? ¿Alguien miró en el examen? El 200% es más propenso a robar. El 200% está más propenso en hacerle daño al prójimo. El 300% es más propenso a usar las drogas. El 600, 600% es más propenso a suicidarse cuando no hay un fundamento de fe en su vida. Esta investigación que les acabo de mencionar nos muestra que cuando la juventud o cuando la sociedad no está afirmada en la verdad fundamental que es la verdad del Evangelio de Cristo, ella es el doble, el triple y hasta seis veces más propensa en tener un comportamiento destructivo y poco cristiano. La ausencia del pensamiento del reino. Un estudio hecho por un hombre llamado George, George Barnard dividió a los cristianos en dos grupos. El primer grupo de cristianos son los que dicen que han nacido de nuevo y Cristo vive en sus vidas pero no viven como dicen, no viven conforme a su fe. Y el segundo grupo de cristianos son aquellos que dicen que han conocido a Cristo, que han nacido de nuevo pero son coherentes entre lo que creen y lo que hacen. Su investigación mostró que el 98% de los jóvenes profesaba ser nacido en Cristo pero reflejaba en las acciones, en el pensamiento y en la conducta que estaba diametralmente opuesto entre el pensamiento y la acción. Le estoy hablando de una investigación de casi 14 años de antigüedad y que fue hecha en población norteamericana. ¿Qué se dirá de Latinoamérica? Que no ha sido constituida como la nación americana, que fue en una cuna cristiana. ¿Verdad? ¿Cómo ha cambiado el pensamiento? ¿Qué necesitamos entonces volver a comprender acerca del reino de Dios? ¿Qué tenemos que volver a comprender para nosotros tener una perspectiva que no esté distorsionado del Evangelio? Segunda de Corintios 5.17 dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ya todas son hechas nuevas. Tenemos que comprender entonces las distorsiones de las nuevas generaciones. Las perspectivas que hemos adoptado creyendo que es una verdad pero es una perspectiva errada. Volver a presentar a Dios como es aún en las iglesias. Volver a presentar a Cristo como es y no como creemos que Él es. Tenemos que volver a dirigir a la juventud para que corresponda correctamente a Dios a través de un proceso serio de discipulado y de formación espiritual. Hoy estamos teniendo perspectivas, ideas de quién es Jesús o de quién es Cristo. También estamos hablando de hacer un Jesús más relevante para las generaciones. Es que no podemos hacer a Jesús más relevante porque Jesús siempre es relevante. Su mensaje siempre ha sido y siempre será el mensaje más relevante de todas las generaciones. Por encima de todas las posiciones filosóficas o pensamientos humanistas porque se trata del reino de los cielos. Quiero hablarle de cuatro perspectivas distorsionadas para que podamos atacarlas en esta mañana, identificarlas y aún corregirlas si así las tenemos nosotros. Y número uno, la perspectiva distorsionada acerca del Evangelio. Mucha gente tiene una perspectiva incorrecta acerca del cristianismo o es intolerante. Y es que cuando usted va y mira la vida de Jesús, Jesús incluye a todo el pecador y lo acepta en su reino, pero es determinante con el pecado y con el pensamiento del reino. Así que el Evangelio de Cristo pasa a ser un Evangelio muy exclusivo porque si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. No es que yo pienso hacerlo de esta manera, entonces ve y vende todo lo que tiene, y le dijo muchacho y sígueme, porque no es la perspectiva que tú tienes, es que tenemos que conocer de qué se trata el Evangelio, el reino de los cielos y su mensaje para nosotros como ciudadanos. El cristiano tiene que ver a Cristo como lo muestran las Escrituras. Esta semana estaba leyendo y me causó mucha curiosidad, un muchacho que se metió 30 días en ayuno. ¿No vieron la noticia? 30 días y tuvieron que sacarlo porque se iba a morir el chino. Estaba ayunando para que Jesús le diera un Lamborghini para la novia. Esa novia pide duro o la quería impresionar. Yo creo que el Señor bendice, pero tiene una perspectiva incorrecta de quién era Jesús. Estaba viendo a Jesús quizá como un Papá Noel, como un Aladino o alguien que se podía tratar de manipular con una huelga de hambre que llamamos ayuno, diciéndole que le tendría que dar un Lamborghini. Y así estamos muchos cristianos cuando venimos a la fe. Creemos que seguir a Dios es para que Él nos dé solamente lo que nosotros queremos. Eso es una perspectiva incorrecta del cristianismo. Quizá porque no lo enseñaron mal. Quizá porque estuvimos con un líder que no nos enseñó la Escritura como era. Y nos enseñaron doctrinas humanas, doctrinas de hombres, pero no la Biblia. He escuchado también de un pastor por allá en Nigeria que toma la congregación y le dice que todos deben comer pasto para que sean bendecidos por Dios. Pueden buscarlo en YouTube y sale la gente corriendo como animales y se tiran en el césped como si fueran vacas a tragarse en el pasto. Una perspectiva incorrecta. Vi una mujer que se sienta en una silla. De hecho parecía con todo respeto si aquí lo tuviera alguien. Tenía sus pies como con gotas, yo no sé, bien inflamados. Y le dijo a la congregación que todos los que pasaran y le tocaran los pies y la pecadería iban a ser sanos. Y la gente pasaba y le tocaba los pies a esa mujer porque de esa manera iban a ser sanos. Vi otro tipejo en una reunión que cogía una cantidad de chicles. Eso yo no les iba ahorita a vender esto como unción. No, no, no. Él cogió chicles y les decía voy a orar por estos chicles y todo el que se coma el chicle ungido será sano de la enfermedad. Así que se para ese tipo al frente de la congregación y le empieza a repartir a la gente el chicle ungido, el chicle ungido, el chicle ungido. Y todos se le creen. Y usted que tiene hermano dolor de barriga coma chicle ungido. Perspectiva incorrecta del cristianismo. Y esto ha hecho que muchos señalen y miren el evangelio como no es por causa de un sector incorrecto. El cristianismo no es eso. Usted ha escuchado de gente que vende la rosa ungida, el pañuelo ungido, el zapato ungido, la pecuela ungida, el manto ungido, el manto de Moisés, la vara de Aarón, el maná, todo ungido, entonces hay una perspectiva incorrecta de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El cristianismo no tiene que ver con Cristo viniendo al mundo a enseñarle a los malos a vivir mejor. El cristianismo se trata de Cristo viniendo al mundo a resucitar a los muertos que un día perdieron el reino por la desobediencia y por el pecado y a entrar al reino de su Hijo amado Jesucristo. Hechos 26, 18 dice para que les abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar en el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí, de que se trata el Evangelio, de que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz que nos perdonó de nuestra cochinada, de nuestra inmundicia, nos sacó de nuestras obras de maldad. Isaías dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, o sea, lo muy bueno que usted es, lo muy bueno que yo soy, la gente dice, esa justicia suya es un trapo de inmundicia. El que no sabe que es un trapo de inmundicia dice, es el trapo de la cocina, no. El trapo de inmundicia era que las mujeres de la antigüedad tomaban unas túnicas en el tiempo de la menstruación porque no habían toallas higiénicas, cotes con alas, sin alas, aurodinámicas, de toda la tecnología que hay ahora. No eran tampones, nada. Así que la mujer cogía y se sentaba en las túnicas y pasaba el periodo menstrual. Esos trapos se llamaban trapos de inmundicia y la Biblia dice que es su justicia y que mi justicia es como el trapo de la menstruación de una mujer que ha pasado su periodo. Así que Cristo vino para limpiar nuestra justicia propia, nuestro pecado, nuestra maldad y llevarnos al conocimiento de la verdad. Muchos han tenido una perspectiva incorrecta del cristianismo por falsos maestros, por falsos líderes, por falsas enseñanzas, por la perspectiva del uno, por la perspectiva del otro. Recuerde que el Evangelio no se trata de cuál es su sabor. Ah, es que es muy dulce para mí. Ah, es que es muy salado para mí. Ah, es que para mí es muy amargo. No se trata de opiniones subjetivas, se trata de la verdad objetiva, que es una del Evangelio. De eso se trata el Evangelio. Otros tienen una mala perspectiva del Evangelio por experiencias cercanas de líderes que manipularon. Perspectiva número dos distorsionada acerca de la verdad. Le hablo de perspectiva distorsionada del Evangelio. Número dos, perspectiva distorsionada de la verdad. Toda verdad es relativa al individuo y a sus circunstancias. Es el pensamiento que muchos tienen ahora. Se lo repito. Toda verdad es relativa al individuo y a las circunstancias. En otras palabras, yo tengo una verdad, pero actúo con esa verdad de acuerdo al contexto en el que esté. Es una verdad, pero cuando estoy en ciertos contextos, no me obra como verdad porque ahí no aplica. Y ese es el nuevo pensamiento, una distorsión de lo que es verdad. Así que cuando hablamos de este caso, recuerdo a San Pedro. Pedro tenía una verdad. Pedro tuvo una revelación. Jesús le dijo, ¿y quién es el Hijo del Hombre? Tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías prometido. Tú eres el Cristo. Él le contesta, tú lo has dicho. Y eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa verdad, sobre la verdad que declaraste, que yo soy el Cristo, sobre Cristo edificar en mi iglesia. Tiene una verdad, pero San Pedro tiene una verdad subjetiva a las circunstancias. Y es que una mañana le preguntaron a él, y tú andabas con Jesús, hablas como él. Él dijo, yo no, yo no. Sí, hablas como él, caminas como él, enseñas como él. Él dijo, no, no lo conozco. ¿Quién es ese tipo? No lo conozco. Porque la verdad, para San Pedro en ese momento, estaba sujeta a las circunstancias. Y esa es una de las crisis que estamos teniendo hoy en los llamados cristianos. En los que decimos que seguimos a Jesús. Porque somos incoherentes entre la fe y lo que hacemos. Les quiero pronunciar algo. Las piernas me tiemblan cuando hablamos esto. Porque no crea que es que yo estoy hablando de aquí para allá. Recuerden que la palabra es así. Nos está entrando a todos. Juan 18, 19. Para hablar acerca de verdad, hay un suceso bien tremendo. En Juan 18, 19, llevan a Jesús ante la corte y le comienzan a interrogar. Miren lo que dice. Entró el sumo sacerdote y comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que él había estado enseñando. Y Jesús contestó. Ay, pues todos saben lo que yo enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde todo el pueblo se reúne. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces estas preguntas? Pregúntele a los que me han oído. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca se acercó y le dio una bofetada a Jesús. En el original la palabra bofetada es un bastonazo. Le dio un bastonazo en su cara. Según los expertos dice que le generó una desviación de tabique y una hemorragia de sangre por lo que acaba de ocurrir. Así que Jesús se queda bien herido y le contesta. Si dije algo indebido, tenés que demostrármelo. Pero si le digo la verdad, ¿por qué me pegas? Porque la verdad será perseguida. Así que la verdad no puede ser subjetiva a las circunstancias. Cuando hemos recibido a Cristo no puedes tener una verdad que te sirva por raticos. Cuando estamos en problemas, vaya a la iglesia y ore. Eso es lo que estamos teniendo en una generación que no tenemos una fe estable en el Evangelio. Otro caso, trajeron a Jesús ante Poncio Pilato y Poncio le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Así que Jesús le contestó, ¿preguntas por tu propia cuenta o por qué lo escuchaste? Jesús le contestó, mi reino no es terrenal. Si fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le contestó, ¿entonces eres rey? Y él le contestó, pues yo vine a este mundo para dar testimonio de la verdad. La verdad, perspectiva número uno que le hablé, una perspectiva incorrecta del cristianismo. Perspectiva incorrecta de la verdad, porque queremos poner la verdad en el tamiz, en el sedazo de nuestro criterio y de nuestra razón. La verdad es la verdad. Así que Poncio Pilato le hace otra pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Cristo vino a establecer la verdad y la verdad no anda en intermedios. Así que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz y pidieron que le soltaran a Barrabás. Porque a veces aceptamos malas mentiras y lo que queremos oír que la verdad, así que le soltaron a Barrabás. Barrabás era un insurgente, pero amaron más el insurgente que la verdad del evangelio. Los que son cristianos, no sientan que todo el tiempo van a tener empatía con el mundo. Porque los que son del mundo no van a recibir en muchas ocasiones el mensaje de la luz. Ellos no vienen a la luz para ser corregidos por la luz, porque sus obras son malas, dice la palabra de Dios. Perspectiva de la verdad, Juan 8, 22. Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Esto nos está botando la cabeza porque comenzamos a decir, nosotros vamos a una iglesia, nos congregamos. ¿Y a qué nivel tenemos la verdad de la palabra una realidad de nuestras vidas? ¿O simplemente es una religión? Nos matriculamos en un grupo, nos gusta ir el domingo a misa, a la iglesia, como lo hacíamos tradicionalmente. Pero el evangelio no nos está traspasando. También debes saber eso, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Ay Dios mío, ¿qué es todo esto? Calumniadores, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán por eficacia el poder de esta. Así que a estos, evita. La crisis del mundo está en la ausencia de la autoridad y del gobierno de Cristo en nuestros corazones. La ausencia de Jesús en mi vida ha sido todo un fiasco. La ausencia de tener relación con el Señor es lo que ha llevado mi corazón y mi vida a conflictos y a guerras. Pero Dios nos está alineando a la perspectiva del reino. Todos los que tienen sueño digan conmigo amén esta mañana. Número tres, perspectiva distorsionada de la realidad. ¿Cuántos han ido a un centro comercial aquí y les ha tocado ver a ustedes cuando le meten las gafas a alguien 3D? ¿O ustedes han pagado para eso? Si usted llega y se acerca y le pone las gafas y usted mira al otro desde lejos y dice, que muchos bobos, tan tontos. Y usted ve a la muchacha ahí con las gafas, ¡ay, ayuda, ayuda, me voy a matar! Mi amor, estás en el mismo punto, terminan en el piso. Porque eso se llama distorsión de la realidad. Aunque está teniendo una verdad en sus gafas, no es la realidad del entorno. Es una realidad que no es, no estoy redundando, no es una realidad en el entorno. Es una falsa realidad y para eso voy a hacer otro ejemplo. Si usted toma una cuchara y un agua, yo sé que lo ha hecho muchas veces y no sé si se ha preguntado que cuando toma el agua. Y mira la cuchara está derecha, ¿cierto? Esta ley se llama la ley de la refracción. Ahí se ve la cuchara como torcida. Si no alcanza a ver, ahorita llega a la casa cuando esté todo. ¡Ay, Omar, qué buen pastor! Así, como el negrito que sale en las redes. ¿Torcida? No, no está torcida, refracción. Distorsión de la realidad. Entonces, tenemos este tiempo, una perspectiva incorrecta del cristianismo, una perspectiva incorrecta de la verdad y una perspectiva incorrecta de la realidad. Yo no sé si a ustedes les pasó como a mí, pero pequeño. Vi una serie, eso es un capítulo pequeño en Disney. ¿Recuerdan el flautista de Jamelín? Disney. Entonces, muestran que Jamelín era un pueblo alemán y estaba lleno de ratas, ratas por todo lado. El rey no sabía ni qué hacer. Las ratas se metían al mercado, a las casas, todo estaba lleno de ratas de este tamaño, hace unas ratotas. Así que llegó un flautista y el flautista tenía el poder de hechizar las ratas y llevárselas. Así que el rey le dijo, si me saca estas ratas, le voy a pagar. Así que el flautista comenzó a tocar la flauta y se llevó todas las ratas. Así que el flautista viene a cobrarle al rey el trabajo que había hecho. Y el rey dijo, ya no le voy a pagar, no, no, no le voy a pagar. Así que el flautista tenía una distorsión de la realidad, tomó su flauta y hechizó todos los niños y se los robó del pueblo y se los llevó a un lugar desconocido. Tenía una distorsión de la realidad porque pensaba en su propia realidad, en su propia verdad, que lo beneficiara a sí mismo. Cuando una idea es buena, que es lo que estamos viviendo hoy en la generación millennial, yo soy millennial. Y es que si funciona ya es buena, pero no necesariamente todo lo que funciona ya es bueno en el futuro. Casi siempre lo que es bueno ya de manera inmediata no será lo mejor en el tiempo. Así que él tenía una distorsión de su perspectiva que creía que esa manera de cobrar iba a hacer sentirse satisfecho. Pero tenía una perspectiva incorrecta de la realidad porque sacó toda una generación, todos unos niños del pueblo de Jamelín. La perspectiva distorsionada de la realidad de las nuevas generaciones, causa y efecto que estamos ignorando, al ir por el sendero de la destrucción, por el sendero del fracaso, a menos que esta perspectiva sea corregida por la palabra de Dios. Antes de usted y yo llegar a los pies de Dios, teníamos una perspectiva incorrecta del Evangelio, una perspectiva incorrecta de la verdad y una perspectiva incorrecta de la realidad. ¿Es así o no es así? Y ocurrió en nosotros lo que dice la palabra, que nos quitó un velo que no nos dejaba ver el resplandor del Evangelio. Número 4, las nuevas generaciones tienen una perspectiva distorsionada acerca de la iglesia. Es que ahí es donde está el tema. ¿Por qué gente que va a las iglesias se congregan? Y hoy le hablo especialmente a los que vienen por primera vez, asuman con seriedad este paso que han dado hoy. No piensen que es una religión más. No piensen que es tratar de ganar puntos con Dios. El Evangelio es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Y hay una perspectiva incorrecta con la iglesia. Y la perspectiva es que la iglesia es aburrida. Entonces como la iglesia es aburrida, entonces la gente va a la iglesia por el confort de sentirse bien, pero no por el deseo de crecer espiritualmente. Según las estadísticas dice que la gente va a los grupos de oración o grupos de amigo o grupos conexión por la comida. Dice que la gente va a los grupos por las amistades, tristemente. O sea, deben de estar los componentes, porque la Biblia dice que partían el pan y estaban unánimes como el cuerpo de Cristo. Pero hoy tenemos una sociedad que va al grupo y las estadísticas dicen que el líder es aburridor para los que van al grupo. Y el líder no se había dado cuenta. Las estadísticas dicen que la gente se aguanta el devocional del líder porque después viene integración y comida. Pero lo relevante no es el mensaje, sino el confort. Porque hay una perspectiva distorsionada de la iglesia. Me estoy haciendo entender. Por eso tenemos jóvenes que van a los grupos, comen, comen y comen y comen y nos engordamos. Y usted le dice al pelado, ¿y qué pasó papi? No, yo estoy defraudado de la iglesia, ese líder. No, si ya fue al que Dios, yo por eso me sigo acá en el mundo con la farra que no sé qué. Porque no tenía una fe estable, no tenía una fe fuerte. Él iba al grupo porque tenía amigos y encontraba aceptación de su rechazo. Pero nunca tuvo un encuentro con Jesús. Y el llamado en esta perspectiva espiritual es tener la adecuada mirada de quién es Cristo. O también la famosa llamada líder dependencia. Ese discípulo que dice, es que yo estoy desanimado porque el líder no me ha llamado. Y me desanimé. Y yo como lo animo, le hago una porra. Nos toca comprar animadoras en la iglesia, no sé. Ah, me desanimé. ¿Y por qué te desanimas? Porque el líder no me llama. Bueno, usted tiene los ojos puestos en el líder. O usted sigue a Cristo. ¿Usted a quién sigue? Según las estadísticas dice, que la gente va al grupo y que es más influencia los amigos que el líder espiritual. Las estadísticas dicen que le hacen más caso a los amigos que al líder espiritual. Porque hay una perspectiva distorsionada de la iglesia. La iglesia es una actividad continua en la visión incorrecta, evento tras evento, tras evento para entretener las personas. Y las personas siguen y siguen y siguen por el entretenimiento, pero no por la impartición del conocimiento. Siguen y siguen y siguen y siguen y siguen para dónde. Seguimos hacia dónde. Tenemos que ser edificados en el conocimiento de la verdad. Que cuando yo me le acerque a Stewart y le dice, Stewart tú por qué crees en la palabra de Dios. Tú por qué crees que Jesús es Dios. Susténteme que Cristo resucitó. Dime acerca de la redención. Háblame acerca de la santificación. Háblame si hay cielo. Háblame del infierno. Háblame de seres espirituales. Háblame de los dones espirituales. Háblame del don de ciencia. Háblame del don de conocimiento. ¿Y qué es eso? ¿Existe? Ay pastor, si es verdad que hay diablo. Papito. Bienvenido a tierra. ¿En qué platillo debajo? Si es verdad que pueden orar por los enfermos y los enfermos se sanan. ¿Cuántos lleva usted en el evangelio? Veinte años, pastor, veinte años. Veinte años sin discipulado. Es más, la gente hoy día le saca el cuerpo al discipulado. A la formación. Si usted viene a la congregación y no asume realmente asumir el proceso de discipulado. Usted es un creyente más, no es un discípulo. Usted debe de amar conocer la palabra, las escrituras. Pero eso sí, yo le digo, búsqueme Judas. Y usted me dice, es que hay un libro que se llama Judas. Búsqueme Sofonías. ¿Y quién es Sofonías? Y búsqueme Ajeo. ¿Qué Ajeo? ¿Quién es Ajeo? Búsqueme a Oseas, el profeta de los gomelos. Oseas. ¿Cómo que Oseas existe? Yo no sabía que sí. Pero eso sí. Donde yo le diga a usted. Cuénteme completa la saga de la casa de papel. ¡Ah! Qué pesante Nairobi. Yo sentí un dolor. Yo no creí que se iba a morir. Yo generé un feeling con ella. A mí identifique. Esa sí no la sabemos, ¿cierto? O la serie Lots. Perdidos. Perdidos en el tiempo viendo la serie. Y usted sí se la sabe toda, ¿sí o no? Y cómo empezó. Y usted sienta. O las novelas de hace años, ¿sí o no? Café con aroma de mujer. Las de mi época, ¿cierto? Cuando yo estaba niño que los televisores eran de Perilla. Las llamadas las aguas mansas. Yo no sé que algunos que están viejitos, ¿se acuerdan? En ese momento era novela. Y ahí estaba. Se las había uno de derecho a fin. Todas las novelas. Usted se ve en los desafíos. Y todo se lo sabe. Pero hoy le pregunta de la palabra y de la Biblia. Y como que tenemos una distorsión con el conocimiento de la palabra de Dios. Es que el frenesí. Y el entretenimiento de muchos líderes no permiten que el discipulado comience a hacer una relación de evidencia de quién es Cristo para nosotros. Hay mucha comida, pero no hay seriedad cuando se habla del Evangelio. No hay respeto ni hay meditación seria de las Sagradas Escrituras. Por eso tenemos entonces una generación con una perspectiva incorrecta del Evangelio. Otros dicen que la iglesia no es la influencia más grande de su vida. Que la influencia más grande de su vida son los amigos. Y hoy le hago un llamado aquí a todos los padres. Los padres son la mayor influencia de los hijos. Aunque usted no lo crea. No, no, pastor. Es que no me hace caso. Es que los hijos aprenden por modelación. Todos somos hijos. Parta de ahí. Y aunque uno fuera rebelde en el corazón en la casa. Usted veía si el papá oraba o no oraba. Usted quedaba callado. Usted, bueno, está bien. Da ejemplo en eso. Usted calladito, pero lo veía. Si en el caso suyo su papá o su mamá no es cristiana. Pues ellos ven en usted la consecuencia de su fe. Como usted es consecuente con eso. Los padres son la mayor influencia. Entonces llega el domingo y el niño está corriendo. Mamá, levántese, levántese. Ay, mi hijo, hoy no vamos a ir a la iglesia. Póngame el YouTube. Póngame YouTube. Póngame el Facebook. Póngame el Facebook ahí. Que yo me voy a la transmisión. El niño está viendo eso. El niño ve que le dice. No, mi hijo, no vaya por allá a la iglesia hoy. Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Y hoy desde la cama adoramos al Señor. ¿Cierto? Y entramos en el reposo. En lo suave de tu presencia quiero vivir. En lo suave de tu presencia lo amará. Y permanecer el tiempo. El papá y la mamá es más influencia que el pastor. El papá y la mamá es más influencia que el líder. Y el papá y la mamá le echan el culpa al pastor y al líder porque no le están disipulando al hijo. Cuando usted es el que tiene que decir. Bueno familia. Hoy vamos a abrir la Biblia. Vamos a hacer un devocional. Y vamos a compartir entre todos. Vamos a hacer un alguito. Traiga el chocolate, el pancito. Y vamos a leernos San Juan 15. Hijo cuéntame que entendiste. Hay una cultura que es la cultura hebrea y hay un proceso de educación muy sabia que ellos han hecho. Que es el Shabbat. No les estoy diciendo que vamos a prácticas judías. Pero hay un proceso educacional que nosotros tenemos incorrecto que es el heleno o el griego. Te doy información, te hago el examen y si me repites todo aprendiste. Pero la verdadera enseñanza es la que se aplica en la vida. Entonces los judíos se sientan el sábado y hacen algo que se llama el Shabbat. Toman el pan trenzado, toman hierbas amargas, toman el huevo y ponen una cantidad de elementos. Y a través de la comida le enseñan a los hijos que ellos fueron libres de Egipto. Todos los sábados ellos están compartiendo. El hijo lee un salmo, el otro hace un canto. La casa, el hogar está siendo edificado a través de una experiencia real. Los hijos y muchos de nosotros leemos la Biblia cuando venimos a la iglesia. Me voy a quitar las gafas y la leemos en la pantalla. Así está la cosa. Entonces por eso tenemos una sociedad con una perspectiva incorrecta del Evangelio. Por eso las ideas nos están minando y nos están destrozando el corazón. Nos están destrozando el intelecto. Porque no tenemos una generación edificada en la fe. Pero eso se acabó. Porque hoy Dios nos está desafiando a escudriñar las sagradas escrituras. Yo creo que hoy más que nunca la iglesia y los hogares nos tenemos que unir en la educación espiritual. Hoy más que nunca. Mira le voy a contar otro caso acá. Estábamos en pandemia. Todavía estamos en pandemia. Pero cuando estamos en lo virtual, duro, duro, duro. Uno acá hermano, Dios le bendiga como amanece, levanta sus manos. Y el hermano ya, ay, ya empezó el pastor a predicar. Y con la cobija, yo sé que sí. El desayuno, los quélos. Ay, el arroz. ¿Sí o no? Por allá la carrera. Empezaba usted a ver la predicación y terminaba por allá en Netflix viendo otra cosa. Bueno, ahorita lo vemos indiferido. Vámonos a la casa de papel, la casa de papel. Vámonos a otra cosa más emocionante. Hubo un esfuerzo tan grande de los maestros de Ingle Kids que reunían los niños por Zoom. Ustedes lo saben. Se les da la clase por internet. Los maestros se reunían, preparaban todo esto. Hasta trajimos 300 regalos y mandamos regalos a domicilio. Se los mandamos hasta la puerta de la casa. Lo único que tenía que hacer el papá era pagar el domicilio 8 mil pesos. Y el regalo era de más de 100 mil pesos. Y muchos decían, ay, pero ¿cómo así que la iglesia le está cobrando uno? Está cobrando 8 mil pesos el domicilio. Los niños estaban en la clase y los papás no los conectaban. Los papás se salían del chat de papás. Adicional a eso, hubo una mamá que dijo, yo me mantengo muy ocupada para estar pendiente de él. Tome el teléfono del niño y usted mismo lo escribe, usted mismo lo llama. Por Dios. O sea, dejamos la responsabilidad espiritual al pastor, al líder, al mentor. Pero en la casa no, no hay esa responsabilidad. A mí me sorprendía cómo comprábamos regalos, hacíamos logística, preparábamos los muchachos. Y habían papás que no conectaban los niños porque se quedaban dormidos, por esto, por aquello. Esa es la educación que le estamos dando a los niños. Entonces, ellos están teniendo la perspectiva del evangelio que le hemos venido presentando por muchos años. Ya voy terminando. Así que la perspectiva correcta del reino se la voy a resumir en tres cosas. Me he hecho entender hasta el momento. Si usted quiere volver a mirar esta predicación puede encontrarnos en YouTube. A partir de mañana siempre se corta la predicación aparte. Para que usted pueda escuchar solo la predica aparte. Y pueda tomar notas y le pueda servir. A mí me ha servido mucho esta enseñanza. Perspectiva correcta del reino es lo que vamos a trabajar. La Biblia dice sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo está controlado por Satanás. Primero yo no puedo creer y querer que todo funcione como yo quisiera que funcionara. Porque la Biblia dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los hombres. Para que no le resplandezca la luz del evangelio. Efesios 6.12 dice nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sino contra demonios. Carne contra lo que veo. Y pareciera increíble que con la oración. Con las proclamas se logre cambiar. El comportamiento de una casa. De una sociedad. De una comunidad. Eso parece increíble. Pero ese es el poder que tiene la iglesia. El poder de la oración. El poder en el mundo sobrenatural. Saber que usted no está luchando contra un sistema humano. Sino que hay poderes satánicos. Demoníacos. Detrás de todo lo que está ocurriendo. Ocurre en esta tierra como lo dice la palabra del Señor. Así que yo quisiera enseñar tres principios acerca del reino del Señor. Número uno. El Dios de la redención. Hasta que la humanidad no entendamos. Que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y que se trata de la depravación. Del ser humano. Al estar alejado de Dios. No podrá cambiar. Lo que la gente estará buscando es una religión. La gente estará buscando cómo sentirse mejor. Cómo hacer obras sociales. No me malinterprete. Porque yo hago. Eso lo hacemos todo el tiempo. Pero queremos alivianar y creemos que eso sea el evangelio. Santiago dice muéstrame tu fe por las obras. Las obras son la muestra de que yo tengo una fe. Pero que hay una parte de la sociedad. Me estoy haciendo entender. Que cree que por hacer obras. Entonces está en el verdadero evangelio. Me estoy haciendo entender. Hay una confusión. Como una mujer que vi en el Instagram. Que hace ceremonias espirituales. Y caza hombres con hombres. Mujeres con mujeres. Perros, gatos, con árboles. Con lo que sea. Porque es la expresión del amor. Es la expresión del compartimiento de un sentimiento. Es la distorsión de la verdad. La distorsión de la realidad. La distorsión del no entendimiento. De que el evangelio se trata de redención. Ay es que el evangelio es verdad. No es que usted iba para el infierno. Punto. Cristo murió por usted. Número dos. El Dios de las relaciones. Dios de la redención. Dios de las relaciones. Y el Dios de la restauración. Dios de la redención. El que salva mi alma. El Dios de las relaciones. Es que el cristiano tiene que aprender a relacionarse con el Dios al que sirve. Me relaciono a través de la palabra. A través de la adoración. Y a través de la oración. Si yo no me relaciono con Dios. Entonces no hay. No hay nada. Así que los cristianos vamos a la iglesia. Pero no leemos la Biblia. No hay relación. Venimos a la iglesia y no hay oración. No hay relación. Usted se imagina una pareja de novios. O los esposos cuando se casan. Y bueno uno está viviendo 15 años con la esposa. Y uno dice no vamos a ver con mi esposa. Cada 20 días en un evento especial. Y a los 20 días usted hace un evento. Y se encuentra con la esposa y dice. Como te amo. Y se va. Y no le vuelve a decir nada en la casa. No, no. Porque no se trata de un evento. Se trata de una relación. Relación a través de la palabra. Relación a través de la adoración. Relación a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo como su mejor amigo? Entonces está en la mañana y se levanta y dice. Ay Espíritu Santo. Estoy tan triste. Mira lo que me pasa. Y el Espíritu Santo viene y te alivia. Amén. Ay Espíritu Santo. ¿Cómo te parece que me está ocurriendo esto y esto y esto? Ay Espíritu Santo. Y tú vas manejando. Hasta bañándote tú estás. Cuando me baño se tapa el caño. ¿Por qué me baño? Una vez al año. Ay Espíritu Santo. Y usted está hablando con el Espíritu Santo. Y usted no sé cuántos han terminado bañándose. Yo me he estado bañando. Y le digo a mi esposa. Tengo la predicación del domingo. En pleno baño. A veces en la santa meditación del trono blanco. Vienen ideas. Usted puede hablarle al Señor donde quiera que esté. Eso es lo que voy. Donde quiera que esté. Usted habla con el Señor. Porque Él es su mejor amigo. Porque se trata de redención y de relación. Relación. Y el Dios de la restauración. La Biblia dice que Él nos entregó el ministerio de la reconciliación. De reconciliar el hombre con Dios. Y que un día vendrá la restauración de todas las cosas. Entonces esas tres cosas. Las que tenemos que enseñar a la nueva generación. El Dios de la redención. El Dios de la relación. Y el Dios de la restauración. Es lo que tenemos que entregarle a las personas. En este tiempo. El Señor me ha puesto esta palabra para la iglesia. Y decirle. Es un llamado a escoger la cruz. Por encima de la cultura. Estamos llamados a tomar la verdad. Por encima de todo lo que estamos viendo. ¿Sabe qué dice la palabra en Isaías? Que sobre el mundo. Las cosas serán de mal en peor. Ay usted está profetizando maldición. No, no, no. ¿Por qué aquí tinieblas cubrirán la tierra. Y oscurirán las naciones. Pero sobre ti amanecerá el Señor. O sea. El mundo irá de mal en peor. Pero sobre ti. Sobre mi iglesia. Sobre mi pueblo. Voy a mostrar mi bendición. Sobre las naciones. Cada vez viene de mal en peor. Más hechicería. Más brujería. Más sobre ti. Amanecerá Jehová. Y sobre ti. Será vista. Su gloria. No tenemos por qué tener. Una perspectiva incorrecta. De lo que veamos. Aunque el mundo se estremezca. Aunque un ejército acampe contra mí. No temerá mi corazón. Porque tú Jehová me haces vivir. Señor confiado. Vendrán por mí. En un camino. Pero tendrán que huir por siete. Jehová levantará bandera. Aunque Goliat se levante. El Señor levantará una unción. Como de David. Y derribará a ese Goliat. El Señor es su Dios. Y te dice. No temas. Yo estoy contigo. Yo soy el que te tomo. De la mano derecha. Tú estás escondido. En el hueco de mi mano. Tú eres la niña de mis ojos. Tú eres lo que yo más amo. Tú eres el tesoro especial. Cómo he de olvidarte. Cómo he de descuidarte. Si yo te he amado. Si entregué mi sangre por ti. Derramé mi sangre por ti. Te compré con precio. Y un precio que nadie podía pagar. Escúcheme. En la cultura del reino. Entonces. Nos vamos a obligar a pensar. Como el reino piensa. Alguien dijo que es más fácil sacar un demonio. Que cambiar una mentalidad. Entonces la única manera de tener una nueva mentalidad. Es leyendo la palabra. Y creyendo lo que la palabra dice. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Me llevará a aguas. Tranquilas de reposo. Allí me va a pastorear. Confortará. Mi alma. Aunque ande por el valle de la sombra. De la muerte. No temeré mal alguno. Porque tú Señor. Estarás conmigo. Tu vara. Tu callado. Me infunde en aliento. En el día que tengo miedo. En el día que tengo temor. En ti yo confío. Esa es la herencia. De los que somos. De un reino. Inconmovible. Y nuestro reino. No es de esta tierra. Nuestro reino. Es de arriba. Y establecemos el reino de los cielos. En la tierra. Amén. Pónganse sobre sus pies. En este momento. Cuánto reciben la palabra esta mañana.